Mi papá está allá abajo en la sala y le quiero cantar esta canción que yo le compuse porque hace un tiempo yo lo sentía muy alejado, como que él y yo no teníamos mucho contacto a veces estábamos en la misma casa pero él en su rollo y yo en el mío y la verdad casi nada más era para decirnos buenas noches y buenos días entonces le compuse esta canción y se la voy a ir a cantar, vamos a ver su reacción ¿Qué estás haciendo? Te he tomado el tercero de los telecos ¿Esta canción tú ya te la compuse a ti? Tú me dices qué te parece Fuimos buenos amigos Cuántas veces nos reímos ¿A poco no recuerdas? Que me cuidabas mucho Me enseñaste a andar en bici Me llevabas a la escuela Pero con tiempo a la fecha Bien lejos que te siento Ya sé que evitas este tema Pero quiero quitarme El modo de lo que he hecho No porque me veas grande Vayas a pensar que yo no necesito nada de mi viejo Me pondré bien contento si un día me abrazaras Como en los viejos tiempos Y aunque me veas con barba le des a tu hijo Un tierno beso Que no tenga nadie en mi estatura Por dentro sigo siendo el mismo niño inquieto que te necesita Si me miras Si me miras esto es porque ahorita tengo Tengo que ver por mi vida Y tengo mucho miedo que llegue el momento de la despedida Ay disculpa mis palabras Ay disculpa mis palabras Pero que voy a hacer No porque me veas con barba le des a tu hijo Si un día tú me faltas No porque me veas grande Que no tenga nadie en mi estatura Por dentro sigo siendo el mismo niño inquieto que te necesita Si me miras serio es porque ahorita tengo Que ver por mi vida Y tengo mucho miedo que llegue el momento de la despedida Ay disculpa mis palabras Pero quería quitarme El nodo de mi alma Muy buena canción ¿Qué te pareció? No, esa canción siempre me ha gustado mucho Me gusta mucho esa canción Dale ¿Es cierto lo que es cierto? Un año Que la compuse Ah Y la otra vez te la canqué que estabas en Guajaco Pero te la quería cantar así Frente a frente Estas muy buenas las canciones también la verdad Llego pa Bien chingona, bien chingona Así que no me quedé con las ganas Y me fui a robarle un buen abrazo a mi papá